Buenas tardes amigos de gente universitaria sean bienvenidos a un nuevo programa aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Hueyquil. El día de hoy vamos a hablar sobre un diplomado de fiscalización de obras civiles junto al ingeniero Marcos Suárez. Él nos va a contar de qué trata este diplomado, cuánto tiempo va a durar, qué tipo de temas se van a tocar entre un sinnúmero de aristas que vamos a despejarlas en este momento. Ingeniero Suárez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes Luis. Ingeniero, vamos a dar inicio a este programa con la pregunta básica. ¿Qué vamos o de qué va a tratar el diplomado de fiscalización de obras civiles? Bien, la organización de este diplomado realmente pertenece a la división o al departamento de educación continua de la Universidad Católica de Santiago de Hueyquil. Perfecto. La cual, de manera pues que me honra, me han pedido que lidere este diplomado, aunque no soy el único, porque voy a contar con otros colegas más para enfocar pues diferentes temas que tienen relación pues a este diplomado que queremos llevar a cabo. En concreto, en relación a su pregunta, el diplomado de fiscalización de obras civiles está enfocado justamente a fiscalizadores, sean ingenieros o sean arquitectos, en lo que tiene que ver tanto a obra pública como privada. Y por qué no también a funcionarios públicos, ya, en el papel básicamente de administradores o supervisores, que son los que de alguna manera controlan, vigilan o auditan la labor de los fiscalizadores. Básicamente aquello, ¿no? O sea, todo este conjunto de profesionales necesitan realmente conocer o afianzar sus conocimientos en lo que se relaciona a fiscalización de las obras. ¿Qué es fiscalizar una obra? Yo creo que ese es el punto medular del asunto. Fiscalizar una obra no es otra cosa que velar, velar por la debida ejecución de un proyecto. El mismo que debe quedar a entera satisfacción pues del contratante, ¿no? De la entidad o la persona pues que contrata a este fiscalizador. Dicho de otra manera, el fiscalizador es la persona que cuida los intereses en general de esta entidad o persona contratantes. ¿En qué consiste el trabajo del fiscalizador? El trabajo del fiscalizador está orientado, yo lo clasificaría en cuatro vertientes muy definidas, ¿no? Primero la parte legal. Perfecto. Luego la parte técnica, luego la parte económica y también el manejo ambiental. Básicamente orientado en esas cuatro directrices es donde debe desarrollarse el fiscalizador con la tendencia siempre de lograr el mejor proyecto posible que obviamente lo va a ejecutar un contratista o un constructor. Para que se entienda bien esta mecánica pues yo siempre hablo de un triángulo, ¿no? El contratante, el dueño del proyecto, el constructor o contratista el que ejecuta la obra y el fiscalizador el que tiene que velar por que todo se haga debidamente. Claro, en este caso, perfecto. En este caso, como usted lo mencionó, son esas cuatro aristas por las que se deben velar, ¿verdad? Exactamente, así es. Perfecto, Ingeniero Suárez, nos ha quedado clarísima esta explicación, le agradecemos muchísimo por despejar esta duda que, como bien usted lo dijo, es la parte medular de este diplomado, porque si no sabemos qué función cumple, en este caso, un fiscalizador de obra, pues va a ser muy complicado entender el diplomado. Correcto, así es. Bien, Ingeniero, ¿es la primera vez que se da este diplomado o ya han existido ediciones anteriores? No, ya han existido, obviamente antes de la pandemia. Si la memoria no me falla, ya dimos dos cursos de fiscalización bajo el mismo esquema, ¿no? La pandemia, pues, nos cortó esta viada que llevábamos y la idea es retomar nuevamente esta idea, ¿no? Perfecto. Ingeniero, también le quisiera preguntar si dentro de los panelistas o dentro de los docentes que van a ser parte de este diplomado, usted también va a estar ahí. Claro, así es. De alguna manera, lidero, gracias, pues, a la directora de Educación Continua que me ha dado esta oportunidad, pero, con otros colegas, cuando digo lidero, realmente como que organizo, ¿no? Como que busco a las personas más idóneas, dependiendo de cada tema, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo, presentamos, pues, los desvíos de respaldo, las guías y todo lo necesario para que tenga, pues, el Departamento de Educación Continua y, por supuesto, le proporcione a todos los interesados, ¿no? Para que todo vaya muy organizado, muy didáctico y muy teórico. Perfecto, Ingeniero Suárez. Con esta pequeña información vamos a ir a nuestro primer corte del programa, pero todos nuestros amigos televidentes que sintonizan el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, no se despeguen porque en el segundo bloque vamos a conocer más detalles acerca de este diplomado de fiscalización de obras civiles. Ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con... Sí, dígame, Ingeniero. Ya comienza. Sí, ya voy a comenzar, listo, no se preocupen. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos con... Estamos en el segundo bloque de Agenda Universitaria y nos encontramos con el Ingeniero Marco Suárez. Él es parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, para ser más específicos, del Departamento de Educación Continua. Y estamos conociendo un poco más acerca del Diplomado de Fiscalización de Obras Civiles que se va a dictar muy pronto. Así que para todas las personas que están interesadas, sean ingenieros, arquitectos, entre otras profesiones que intervienen dentro de este curso, pues presten muchísima atención porque es un diplomado que les va a ayudar muchísimo. Ingeniero, en el bloque anterior hablamos un poquito acerca de qué es un fiscalizador, qué tipo de funciones cumple, entre otras cosas. Ahora quisiera preguntarle, ingeniero, acerca del curso, perdón, acerca del diplomado. ¿Qué tipo de contenido vamos a poder ver dentro del diplomado para las personas que se vayan a inscribir? Ya. Cuando yo me refería a estas cuatro aristas, tal como usted acertadamente indicó, sobre esa base, hemos preparado unos capítulos que andan alrededor entre ocho o diez capítulos, ya, de tal manera que vamos difiriendo cada una de estas aristas y distribuyéndolos en los correspondientes capítulos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte legal es el conocimiento de un contrato, que un fiscalizador sepa establecer o sepa conocer en qué consiste cada una de las cláusulas que rezan en un contrato, pues, de obra, sea público o privado, atendiendo siempre a lo que termina la ley, ¿no? Para la obra pública, para la ley de contratación pública, de alguna manera la obra privada, de pronto de manera más reducida. En lo que tiene que ver con la parte económica, todo lo relacionado a manejo de presupuestos de obra, aprobación de planillas, reajustes, o sea, toda la parte económica que se involucra en un proyecto. Todo fiscalizador debe conocer de precios, debe conocer de avance, debe conocer en qué momento se aprueba una planilla, en qué momento no, o sea, todo atendiendo, obviamente, a lo que establece el contrato y, pues, por supuesto, pues, con conocimiento amplio, cómo realmente se debe manejar esto, ¿no? En lo que tiene que ver con la parte técnica, tan importante como las otras, ¿no? Atender de sobremanera todo lo que está establecido en los planos y en las especificaciones técnicas. Ningún contratista puede ir a construir a su libre albedrío. Hay un norte, hay una señal, que lo determinan planos y especificaciones técnicas, que él las conoció el momento que ejecutó el presupuesto. O sea, aquí está todo bien legislado y bien organizado. Lo que tiene que hacer es ejecutar lo que está listo, respetando y restritamente. Entonces, el papel del fiscalizador es chequear la calidad, la bondad del trabajo en base a esos parámetros. Planos, especificaciones técnicas y a veces otros detalles que también forman parte de este contrato. Y finalmente, pues, la parte ambiental. La parte ambiental existen, está determinado también, las leyes ambientales, las mismas que el constructor también, desde su oferta, las conoció con certeza, las presupuestó y tiene que llevarlas a cabo. Todas las leyes, todo el manejo de las leyes ambientales, que dicho sea de paso, pues, son ejecutadas y también son pagadas. Aquí nada, es gratuito. Todo lo que exige el contratante supervisado, vigilado por el fiscalizador, tiene que desarrollarlo el contratista. Perfecto. Ingeniero, en los últimos años se ha visto un incremento de las normas medioambientales. ¿Es esto correcto? Correcto. A eso me refiero. ¿Cómo ha sido la evolución de estas normas medioambientales hasta el día de hoy? Sabemos que esto siempre está en un constante cambio porque hay nuevas normas en cuanto al medioambiente que hay que respetarlo, hay que, me imagino, que construir en cierta medida para no dañar el medioambiente de los alrededores. ¿Cómo esto puede percutir, influir dentro de la labor de un fiscalizador? Este tema del medioambiente, yo lo ampliaría o lo complementaría con medidas de seguridad e incluso con medidas de salud. Realmente, este trípode es el que engloba toda esta temática que a veces, por hacerlo de manera resumida, decimos leyes ambientales, pero involucra todo aquello. Este tema, cada vez que lo trata, cada vez que lo tratamos, a mí se me ocurre siempre una anécdota. Yo ya tengo mis horas de vuelo y cuando yo empecé esto, esto prácticamente era inexistente. Los obreros, en vez de ponerse un casco de protección, se ponían una gorrita que la hacían de papel periódico. Y todavía ningún tipo de seguridad y las leyes realmente en nuestro medio eran incipientes. Entonces, así como todo va evolucionando, en efecto, esto fue cambiando y obviamente de manera muy paulatina. Y hoy en día, existe ya en nuestro país leyes muy claras en estos tres aspectos que he considerado. Al punto de que si el contratista no las cumple, hay severas sanciones que están claramente estipuladas en las cláusulas contractuales. Todo trabajador tiene que tener su equipo de seguridad. Casco, chaleco, bota, punta de acero, arnés, hay una infinidad de artículos que hay para la seguridad. Lo mismo con el tema salud. Todos los trabajadores tienen que tener su ficha médica. Las leyes son un poco cambiantes en relación al volumen del contrato. Si vamos a construir una villa pequeña, pues obviamente no va a haber esa exigencia. Entonces las leyes en ese sentido enfocan la obra en función de su volumen. Y lo que tiene que ver con medio ambiente, pues existen rubros que parten obviamente de las leyes ambientales vigentes en el sentido de que todo tiene que ser protegido. El polvo, el ruido, todo está diseñado, todo está controlado, todo está presupuestado. De tal manera que se cumple con la ley, se cumple con el contrato y finalmente la que sale ganando es la obra. Entonces la labor del fiscalizador es exigir supervisar que se lleve a cabo cada uno de estos puntos señalados. Perfecto, ingeniero. Con esta última pregunta nos vamos a ir al segundo corte del programa, pero no se despeguen a nuestros amigos televidentes porque aún nos queda un bloque más. Aquí vamos a conocer cuándo es la fecha del diplomado, cuántas horas se necesitan para cursarlo entre unas últimas aristas. Que se nos quedan por el aire, ingeniero, que ya nos las va a responder en el tercer bloque. Vámonos a un pequeño corte y volvemos con más de Agenda Universitaria. Estamos en el tercer bloque de Agenda Universitaria dialogando con el ingeniero Marco Suárez acerca del Diplomado de Fiscalización de Obras Civiles. Ingeniero, se nos han quedado un par de preguntitas muy puntuales, pero asimismo súper importantes y es, por ejemplo, ¿cuándo empieza este diplomado? Esta coordinación realmente depende del Departamento de Educación Continua. No me han concretado todavía, pero se han ido dando avances, pues, empezando por esta interesante entrevista. Yo estimaría que debe estar entre uno y dos meses empezando aproximadamente, pero la precisión de esta fecha la tiene en el departamento. Perfecto, ingeniero. ¿Cuál es su expectativa de este nuevo diplomado? ¿Cuántas personas espera usted como docente que sean parte del mismo? Muy buenas, muy buenas. Si nos remitimos a los antecedentes, hubo un gran interés de parte de colegas, de parte de arquitectos, y yo aspiro, pues, que esta vez sea algo similar. No me aventuraría a dar un número, pero creo que hay interés. Creo que hay interés. Debo también agregar, pues, el hecho, pues, de que prácticamente estamos dejando a un lado estos dos años tan complicados que todos hemos vivido. Hay un afán de reactivación en obras, tanto en el sector público y privado. Y pienso yo que es de mucho interés para todas las personas que realmente quieran afianzar sus conocimientos en materia de fiscalización. Así que, estoy muy optimista. Creo que va a haber bastante apertura de parte de los interesados. Perfecto, ingeniero. ¿De cuántos módulos estamos hablando dentro del diplomado? Ya, este, no lo tengo aquí en la memoria, pero son alrededor de 8 a 10 módulos, no creo que más. Perfecto. Y hemos hecho una propuesta basada en 120 horas que también tenemos que concretar o definirlo con educación continua. Pero aproximadamente estamos hablando de número de módulos y número de horas, tal como lo estoy diciendo. Perfecto, ingeniero. Usted como docente, ¿qué tipo de materias va a dar en el diplomado? O si es una o si son dos, o más de dos. Bueno, generalmente tomo a cargo unos dos módulos o quizás tres y los otros colegas el resto, ¿no? Lo mío realmente enfoca en todos estos puntos que ya he citado, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte económica, la parte técnica. Cada módulo, por ejemplo, tomando como ejemplo la parte técnica. La parte técnica la dividimos, pues, en los diferentes procesos que tiene un proyecto, ¿no? Empezando, pues, por movimientos de tierra, cimentación, estructuras, acabados. Entonces, ahí, obviamente, no ponemos todos estos temas en un solo módulo, entonces los abrimos en dos. Entonces, posiblemente, yo me enfoque un poco esto en la parte técnica. Otro colega de pronto más abogado que ingeniero enfoca la parte contractual, ¿no? Otro un poco más orientado al tema ambiental. Entonces, de esa manera, si bien es cierto que todos conocemos, pero esto es como la medicina, ¿no? Si tenemos un problema del corazón, vamos a ir del cardiólogo, problema del riñón, vamos a ir del nefrólogo. Entonces, la ingeniería es algo similar, ¿no? Cada uno tiene más que una especialidad, un conocimiento de pronto más profundo. Entonces, de esa manera diversificamos los temas en función, pues, de lo que cada uno conoce más. Perfecto, ingeniero. Perdón. Los otros colegas enfocan también los otros temas. Así es. Perfecto, ingeniero. Ya por ahí, culminando la entrevista, ¿algo más que se nos escape que usted quisiera acotar? Bueno, hacer un llamado a todos los colegas, a todos los arquitectos, a todos los funcionarios del sector público que se interesen, porque definitivamente, no porque yo los lidero, sino por los temas, por la temática que abarca este diplomado, que son de supremo interés. La fiscalización en una obra, ya lo dije hace un momento, resulta ser gravitante, resulta ser vital para llegar realmente a un trabajo eficaz, a un trabajo realmente digno de los profesionales ecuatorianos que somos. Entonces, están invitados cordialmente. Siempre, más que un profesor, tienen un amigo que los guío, que les enseño o les refresco conocimientos en el aula y a veces hasta fuera del aula. tengo esa característica de apasionarme por aquello y por eso estamos aquí. Siempre a las órdenes con todo lo que tiene que hacer con la ingeniería civil. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Lastimosamente, ya se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero agradecerle por su tiempo y por explayarse un poco más acerca de este diplomado. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, Ingeniero, que tengan una excelente tarde. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. ¡Gracias!